Este miércoles, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, anunció con satisfacción los resultados positivos que ha dejado el Centro de Cooperación Policial Binacional Costa Rica-Panamá, ubicado en Paso Canoas, aquí en la frontera sur de nuestro país. Con este centro, que fue inaugurado el 14 de junio de este año, se fortalecen las relaciones binacionales entre Panamá y nuestro país para la lucha contra el crimen organizado en la frontera sur de Costa Rica. Es así como dicho centro, que tiene personal destacado de la Policía Profesional de Migración, de la Fuerza Pública, de la Policía de Fronteras y personal aduanero de Costa Rica, así como personal de Panamá, permitió verificar 92 vehículos, de los cuales se recuperaron 5 que habían sido reportados como robados. Es un centro que tiene más o menos unos 5 meses de haber sido inaugurado y que a la fecha ha ofrecido una serie de resultados muy positivos, no solo en tráfico de personas, tráfico de todo lo que es la parte migrante a nivel local, tráfico de drogas, tráfico de vicores. Y es que las autoridades detectaron que los delincuentes lo que están haciendo es rentar un carro en Panamá e intentan sacarlo desde la frontera para ingresar a Costa Rica y no regresan a devolverlo. Por esto, se están dando operativos permanentes para impedir esa forma de operar. Es así como el martes de esta semana, las autoridades panameñas y costarricenses detectaron un carro que venía saliendo de Panamá, que pertenece a un rentacar, y al ingresar a Costa Rica la empresa le activó un dispositivo, por lo que el vehículo se apagó. De inmediato la Fuerza Pública, que le daba seguimiento al caso, procedió a revisar el carro y ubicaron 20 kilogramos de cocaína oculta en las puertas del automotor. Los sujetos que viajaban en él fueron detenidos en Panamá, pues al apagarse el carro cruzaron a pie la frontera. Además de la recuperación de vehículos, las autoridades han registrado 85 incidentes atendidos, entre ellos 43 por estatus migratorio irregular, 19 por conducción, 11 por orden de captura. Asimismo, de las personas abordadas, 3,876, 80 fueron puestas a las órdenes de autoridades judiciales de Panamá o de Costa Rica. Dicho centro está ubicado en Paso Canoas, en las instalaciones del Servicio Nacional de Fronteras, Senafront.